mmm, 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 mmm ahora vamos a intentar hacer esto lo más rápido posible comprobamos que esto está funcionando vale, aparentemente está funcionando hola, hola gente, ¿qué tal? soy Nico y estamos aquí en The Outer Reapers Souls parche 2.6.0, estamos en la temporada 11 en este vídeo quiero traeros el trajo de Skirlas de sangre el Ligromantic ahora mismo está el más fuerte del top del ranking no sé si oye la música, espero que sí tengo, bueno, tengo algunos cambios planteados, esto lo vas a hacer 0.6 de año, no es tanto por fin, gente, lleváis pidiéndomelo bastante tiempo, estoy planteándome algunos cambios porque acabo de probarlo, tengo cosas que me potencian bastante el daño, mi probabilidad crítica está en 52, mi año crítico está un poquito bajo tengo algunos ítems que no me terminan de convencer pero aquí mi prioridad es la reducción de tiempos en todo lo que estoy probando y es por eso que me gusta, me gusta así y tal y como está, lo voy a probar de esta manera es absurdamente potente esta build gente, estoy flipando con ella estoy probándola con la versión de unidad la he probado antes con la versión de elementos y es impresionante saltamontín, bienvenido amigo muchas gracias por suscribirte bueno, lleváis tiempo pidiéndomela así que aquí os la traigo esta es la build, es la que está top 1 si miráis el top del ranking de negromante en en solitario, la que tenemos el top 1 es la misma, solo que llevan ellos los elementos yo no llevo reunión de los elementos tengo una mejor que esta pero no la llevo equipada por una sencilla razón y es porque creo que la supervivencia que tiene la build es muy buena pero tendrías que posicionar demasiado bien esta persona con sus 3500 de paragon pues puede permitirse posicionarse mal yo no la otra diferencia es que él lleva la tañedora de huesos que no le aporta nada a todo el mundo es simplemente que la tiene bastante buena y yo en su lugar lo que me he equipado ha sido el escudo de muro de vigilante pierdo habilidades, vale? se usa la tañedora porque te da más cualidades pero esta me da reducción de tiempos físicas vale? me da daño elemental las otras los otros ítems las filactelias que tengo son muy buenas me dan una habilidad de más que es por lo que se utilizarían realmente porque ganaría una habilidad pero como no tengo ninguna que me guste realmente como esta que sería esta que llevo ahora mismo que os estoy mostrando es que me subo un 29% el daño me explico a ver vamos a ver un cambio 24 con 8 de tiempos lo que no tiene la probabilidad de crítico que este si que la tiene filactelia 24 con tiempos no tiene tiempos no tiene tiempos y no tiene tiempos la única que tengo con buenas cualidades es esta entonces sería quedarse con esta pero cambiarle la habilidad que es explosión de cadáveres cambiarse a ver si es posible por pica cadavérica me deja si mira pica cadavérica que es como lo llevarán ellos es por esto por lo que se está utilizando una filactelia y no se está utilizando mira lleva reducción de tiempos crítico vitalidad inteligencia se está utilizando una filactelia y no se está utilizando un un escudo porque el incremento de daño a la filactelia es muy bestia en comparación vamos a dejarlo por aquí de momento que no sé si probaré las dos versiones y no tiene nada que ver con que sea esta o sea cualquier otra se está utilizando esta pues simplemente pues porque es buena gente porque porque está saliendo buena vale que fijaos que me sube un 29% el un 29% el daño pum casi dos millones casi medio millón de daño extra bueno que tiene especial estabil que tiene que le haga tan 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 potente los multiplicadores los multiplicadores de la pica de base son de 1750 al ser la de sangre tira una pica adicional que hace un 525 los multiplicadores de 2000 y pico más el multiplicador de estos son 3300 más el multiplicador de estos son 200 extra más el de estos otro 100 más que esto hace que incremente su año un 30% por cada pica hasta 20 que es un 600% más de año etcétera 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 sube y sigue la guía de esta habil la tengo grabada pero la tengo grabada con una versión entonces lo quiero grabar con varias versiones voy a jugarla voy a mostraros que tal tira y nada más tu stream y decirte que llevo 5000 esquilas para guiar a Nakatsu y me voy a pegar un tiro paciencia vamos a probar con una 85 creo que vamos a poder llegar a una 90 tengo que cortar el streaming en 40 minutos porque vienen a verme y no puedo estar más tiempo pero bueno creo que va a dar para mostrar lo que quiero mostraros lo que es la dureza de la habil no está mal aguanta bastante sobre todo como tiene mucha movilidad es lo que mejor me va voy a meterle voy a intentar pulear en la medida de lo posible a ver si hubiera un segundo elite por aquí mira está aquí el segundo elite a ver si le puedo coger el agro si puedo juntarlos lo suyo sería que cada valle de los muertos me lleve un par de elites si no pues me los tendré que llevar de uno en uno vale vamos a hacer las cosas simples ahora veréis lo que es la magia vale o sea la gracia de la habil es esta habéis visto lo que me han durado los elites no no sé si a estos les dará tiempo sí cada vez que yo tenga el cooldown tiene que pasar eso fijaos que ya se me ha ido el reino de los muertos y ya tengo el cooldown otra vez bastante tochete ahí tengo las cargas las cargas 13 cargas vamos a intentar volver volver a pulear se trata de que mientras recupero el cooldown del reino de los muertos vuelva a pulear ya lo tengo vale tengo el 20 de cooldown aquí tengo el elite no sé si se habrá un segundo elite por aquí delante vamos a echar un vistazo y volvemos ya voy a tener el reino de los muertos todavía no voy a tener esto no pasa nada porque realmente para mí esta falla no supone un reto si supusiera un reto sí que esperaría el cooldown para tirar ambas cosas a la vez pero como no supone un reto me diréis si spamear un poquito el teclado gente todavía no he activado los autocasteos con esta build no quiero activar los autocasteos de momento quiero usar las habilidades para ver hasta que punto es importante clicarlas manualmente o poner los autocasteos recuerdo que estamos en un 85 vale, fijaos acaba de salir un elite me voy a quedar a matarlo no, no sé si debería vale voy a pulear por aquí un poquito más a ver si alguno de estos se viene pulear significa cogerles el agro y traérselos vale que alguno de vosotros me decía el otro día que no he entendido alguno de mis términos pulear significa juntar vale ahí lo tenemos el elite va a caer ya ahí tenemos al elite caído y a sus amiguitos también me gustaría matarlos ¿qué estoy pulsando mientras estoy en el reino de los muertos? pues estoy pulsando por supuestísimo la pica y lo otro que estoy pulsando es el devorar ¿por qué el devorar? porque el devorar lo que hace es que me recupera recurso entonces como el devorar me cura además de la pica me sale gratis la pica me cuesta un 2% pues con el devorar me está saliendo gratis ya que el devorar me está curando un 3% por cada cadáver como los cadáveres son infinitos me curo un 3% me cuesta un 2% me curo más de lo que me quita vale acabamos de ver ahí un un elite vamos a intentar pulear a un segundo elite mientras recuperamos el CD no hay un segundo elite nos vamos a tener que conformar con pull vamos a por él vale vamos a ello aquí sí que nos vamos a tirar la ilusión porque la ilusión o el ilusionismo la copia lo que nos hace es que nos duplica el recurso llevamos el arma que nos aumenta el daño en función de la cantidad de recurso que tengamos no somos ningún dependientes no somos dependientes de absolutamente nada o sea es cada vez que tenemos muy buena reducción de tiempos en este caso llevo un eh 61% reducción de tiempos llevo casi el cap le podía haber metido los amuletos no lo he hecho porque creo que los amuletos los llevo bien como los llevo mira aquí está el otro elite hijo puta y aquí tenemos otro elite más que voy a sacar ya llevo nemesis ya está venga doble elite me parece bien para el próximo valle como os digo el cooldown del reino de los muertos es un poquito más corto que el de ilusión no debería pero a veces se me se me prepara uno antes que el otro y atentos eh esto me duplica el recurso con lo cual gracias a lo que llevo en el cubo y ahí lo tenemos gracias a lo que llevo en el cubo me duplica el daño o me duplica el bonus de daño y han caído los dos elites nada sobrevive a un valle de los muertos por eso esta es la build que actualmente se está utilizando de mataboses en las fallas porque durante la falla mata a los elites en fallas en partes de 4 y con el boss pues lo destroza ahora veréis lo que le haré el boss vale vamos a avanzar un poquito por aquí tenemos otro elite vale tenemos que tirar de vez en cuando una maldición por el tema de los cooldowns y demás vale a ver si pudiera pulear otro elite más fijaos que mi dureza es increíblemente buena no es coña lleva un protector gente que os estoy llamando tampoco os estáis a pie la entidad de lo que digo vale venga el lleva protector vale el elite vamos a ello o sea mientras el elite y el protector mato lo que tengo alrededor y cuando se le haya pasado el protector pues lo mato a él queda claro ¿no? en que consiste la build es puleo es decir junto bichos y cada 50 segundos que tenga el valle de los muertos todo muere me paseo todo muere me paseo todo muere y ya está por eso está donde está gente si tenéis buena suerte si tenéis un buen mapa si os tocan enemigos cuerpo a cuerpo entonces podéis usar el elementos porque aquí nada os va a tocar si todo es cuerpo a cuerpo y vosotros tenéis rango vale atentos eh vale primer elite caído llevamos cei o sea nuestro daño se incrementa rango pero vamos que me la suda pegarles cuerpo a cuerpo que los mato igual vale lo estáis viendo ¿no? estáis viendo no solo como cae todo sino como se va llenando la barra voy a pillar las esferas y me voy a ir que esto me está pareciendo demasiado absurdo ahora gente en cuanto termine esta falla pensad que creo que es la primera falla que hago realmente superior no sé si es la primera o la segunda que hago de este tipo eh os leo el chat ¿vale? un momentito que ahora tengo que estar un pelín más atento al a la falla de lo normal tampoco quiero pausar la partida en mitad de la falla ¿vale? vamos a avanzar y aquí tenemos otro elite a ver si podemos pulear un segundo elite este es el tipo de falla que le viene muy bien al anillo y los elementos como os digo yo llevo una unidad es la única modificación que le he hecho a la build le he metido una unidad creo que una unidad es mucho más acertado que la reunión de los elementos para aquellos que no tenemos 5000 de paragon la reunión de los elementos es que te da mucho más daño sí pero primero tienes que timear el anillo y segundo pues es para gente con 3000 de paragon y cosas así yo me la podría poner si hago phishing si tengo mucha suerte con la falla oye me corono como podéis ver no tiro prácticamente ninguna pica si no estoy en reino de los muertos es que no no tengo herramientas para hacer daño si no estoy con el reino de los muertos ¿vale? y ahora cuando estoy con el reino de los muertos les falta espacio para correr no veo el elite ¿eh? ¿ha caído ya? ah no mira está aquí está aquí la muy perra se me ha escapado se ha quedado fuera ¿tú qué? me parecerá bonito ahora no tengo daño tendría que esperar otro otro combo no sé si hacerlo me da toda la pereza del mundo tengo un 200% más de daño enemigos malditos tengo un porcentaje de daño extra enemigos con el kiss bean enemigos congelados que en este caso la congelación me la aporta el reino de los muertos tengo más daño por cantidad de esencia acumulada o sea ¿dónde está el elite ahora? ahora sí que no quiero que te escapes ¿verdad? ah estaba ahí ¿habéis visto el critiquín ¿no? 3000 millones no es tan 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 bestia como el critiquín que metía el ratma el ratma el critico que metiera un poquito más alto pero tenéis que tener en cuenta que el ratma es ¿qué haría en modo jefe de la peña? eso gente cuando estén los streaming ¿por qué me habláis? ratma tiene críticos más altos pero también tenéis que tener en cuenta me acabo llevan un galletón me habría o sea me habría dejado el pilón para el boss si no fuera porque quiero que veáis cómo se come esto a los bosses sin pilón por cierto me estáis viendo que prácticamente no estoy sufriendo ¿no? vale elite 1 fuera elite 2 fuera con esto yo diría que ya tendré al boss de falla también fijaos cómo me voy curando durante la falla dame al boss por favor ya lo tenemos media barra en un 85 voy a esperar el cooldown vais a ver o sea aquí tengo cadáveres ahora veréis cago en la leche atentos una mierda ¿no? vais a comparar ahora en cuanto tenga el reino de los muertos vais a comparar lo que pasa cuando activo el reino de los muertos por el simple hecho de que como se le activa el krisvin nos multiplica por 300 el daño gente es increíblemente bestia y luego también tengo la copia que también mirad el cooldown ya está o sea señor boss ha sido un placer conocerlo ¿cómo lo veis? bien ¿no? 85 me han sobrado 6 minutos mientras hablo ¿vale? ahora os lo mostraré ¿vale? por cierto no llevo caldesan en nada llevo algunos ítems buenos llevo 16.000 de inteligencia por el tema de que tengo algún ancestral y de que tengo algunos ítems decentillos pero no no llevo una build especialmente potente la imagen de la build ya la tengo hecha la imagen de la build no sé si la publicaré cuando suba la guía de este set que es la que supongo que más estaréis esperando tiene versión de solitario y versión de grupo las tengo las dos preparadas o si cuando resuba este streaming mañana lo tendréis vale reviso el chat hola hola de Sponic te ponen los sets pero lo de los estás sin paragon para poder comprar lo de los ítems poco paragon bueno ya veremos qué hago con eso es que es tan cómodo grabar con paragon luego vosotros bajáis un poquito el nivel y ya está tantísimo trabajo con las guías si viene el build de negro ¿cuándo lo subirás negro? pues subiré todas muy pronto no sería mejor con jingung tendrías el valle casi siempre no no porque realmente el arma que tengo en el cubo que es esta me está dando por cada punto de esencia máxima me está dando 0,5 de daño eso significa que ahora mismo tengo casi un 300 o sea casi un 150 pero es que ahora pip estoy en un 300% de daño extra eso la jingung no me lo da ¿me vas a arreglar tú el 300% de daño extra? no verdad pues me hace falta esto ¿cómo hace funcionar la build? paso 1 apretar secundario paso 4 apretar spamear 1 y 3 disfruta sí es súper fácil hola a todos hola hola Wario estoy con la build de tal y muero como mucho muero mucho en fallos 80 ¿algún consejo? sí cambio de build o ten manos es una build de manos es una build que requiere habilidad tengo varios vídeos explicándola esta tarde seguiré ayudando a completar el diario los que quieren que sigan ah vale Wario gracias hola Yelem 2019 de Paragon sí la verdad que no está nada mal me gustó la rama en 075 y no tengo ni un millón de bases tiene un daño muy bueno muchas gracias amigo JPKJ vamos a vamos a reparar y vamos a hacer otra vamos a subir a 90 o 90 y algo vamos a por alguna 91 creo que podré ya os digo que el problema con esta build es la dureza si eres capaz de aguantar matar matas matar ya te digo yo que matas por ahí no hay nada estoy buscando ya mi primer elite o mi primera víctima que creo que voy a ser yo con esa torre de choque aquí cae aquí cae vale ya hemos matado al primer elite fijaos que fácil tal cual entro o sea la build puede ser mucho más compleja es solo que yo con mi actual conocimiento de la build me limito a usarla así y me funciona me explico voy muy bien ahora mismo a ver no voy especialmente bien de equipo pero si voy bien de cds o sea mi reducción de tiempos es muy bueno ahora mismo estoy en 50 y 8 según vas maldiciendo enemigos te aumenta el cd y según te va bajando la vida también te aumenta el cd vale la reducción de tiempos vale estamos a puntito ya de meter el combo completo y repetimos reitero que cd me aumenta el daño por el rango y cayó el elite y ahí vamos dos elites esta si que es una build que va buscando elites elites y más elites si no hay elites no pares si eres capaz de juntar 8 elites te coronas esta build completa la falla super fácil si tiene 8 elites delante cuantos más elites mejor son carnaza son pura carnaza quizá esta build lo que no le beneficia tanto es tener delante muchos bichitos blancos esta build yo al menos por lo que conozco hasta ahora dirá que se beneficia mucho más de tener poquitos de calidad que muchos de poca calidad aquí por ejemplo tengo un montón de mosquitos si fallo las picas si no le doy a los elites es muy posible que no que no gane nada de barra matando esta pull pero fijaos que ahora que ya he vuelto a pullear ya vuelvo a tener la pull creada o sea ya vuelvo a tener los cooldown y lo tengo todo estáis viendo en una 91 como desaparece literalmente la falla desaparece la falla tiene algún sentido vamos a pullear otro aquí tenemos otro elite bien vamos a cogerle el agro a otro a ver si puedo pillar a dos seguidos y aquí tenemos otro venga sígame usted y aquí arriba pilón con lo cual tercer elite perfecto si tiene de transporte y se viene mejor que estos de aquí abajo tengo mis serias dudas de que me vayan a seguir si no me siguen estos aquí hay un triple elite que me va a requerir entre dos y tres casteos vale vamos a ver si podemos hacerlo de esta manera me cargo a este amarillo bajo y si me puedo cargar a uno o dos de estos azules ya está bien se me acaba de pasar al reino de los muertos me he cargado no sé si a uno o a dos azules creo que me queda uno y medio si puedo juntaros con este y matarlos de golpe está bien azulito por favor vengase usted y vosotros también venid este protector me está viniendo muy bien vale tengo tres azules aquí arriba y tres azules aquí abajo la cosa es como matarlos con un solo reino porque este de aquí abajo por ejemplo no está viniendo y los de arriba tampoco en el momento de que se me vaya el protector como no salga de aquí estoy muerto hielo fuego atentos atentos que viene el daño ahí ha caído uno hay otro hay el tercero y oh no no ha sido suficiente me he cargado uno de los gusanos los otros dos no por tenerlos cuerpo a cuerpo no importa no importa vamos bastante bien vamos a recuperar los recursos no he cogido todavía estas esferas de aquí arriba reitero que estamos en una 91 llevo cero caldesan ya está el espabilado si pero tienes dos mil de paragon cero caldesan con otras build no me hago yo este tipo de fallas señor o señora espabilada jo me ha dejado un comentario una tía esta mañana que risa no lo he borrado todavía tengo que bloquearla de canal se me ha olvidado una una iba a insultarla mejor no hacerlo una señora poco respetuosa que me ha dicho algo así como que mis streamings son una puta mierda que son aburridos que no se los va a ver no te los veas yo que sé y que mis builds son una mierda que los vídeos hacen clickbait que tendría que poner en el nombre que tengo dos build de paragon y gemas de nivel alto a ver señora que estoy mostrando una puta build para T13 y usted use la en la dificultad que le saca a los cojones si es una puta manca no es culpa mía joder tú como se me ha puesto la vieja vamos supongo que es una vieja porque tiene un nombre de mierda no voy a decir el nombre por si acaso alguien que está viendo el streaming yo que sé se llama igual y se va a sentir ofendido pero bueno fijaos que ahora ya tengo el cooldown pero no estoy matando no quiero matar blancos estoy buscando carnaza buena estoy buscando un elite ¿dónde estás amigo? esta seguramente va a ser la última falla que juegue con la build voy a explicar un par de cositas después sobre el tema de las mecánicas y ya cerraré el streaming que como os digo espero visita lo he abierto un momento porque lo estaba jugando he visto que tenía 40 o 50 minutos muertos y he pensado va pues creo que puede ser una buena idea mostrarlo mira lo he hecho sin tirarme la ilusión eso es un error he perdido la mitad del daño podría haber hecho el doble de daño en ese combo aún así a pesar de que están siendo mapas malos y enemigos malos estoy siendo capaz de mantener la barra en positivo y estoy teniendo la haja ahora creo que es creo que creo que es el reproductor efectivamente me ha vuelto a poner videoclips en hd que te dejes de cosas raras vale ahí tenemos el primer elite por aquí debería haber un segundo elite aquí está el segundo elite vale ya tenemos dos elites si conseguimos de alguna manera juntarnos un poquito aquí está viniendo este necesito que entre aquí con el otro es que llevarme dos elites de golpe es la forma más inteligente de ganar mucha barra porque solo gasto un reino y avanzo aquí tengo uno y el otro está entrando ya está si consigo que entre ha entrado ha entrado ahí cae uno y el otro tiene que caer tiene que caer en el mismo tiempo no puto cayó ya está así es como se le saca ventaja a la barra fijaos ahora cuando coja las esferas en como se me pone la barra ya está esto descontextualizado puede llevar a confusión fijaos ahora cuando coja las esferas en como se me pone la barra gente no no lo interpretéis por favor joder como está el patio yo solo porque no estoy liendo el chat así que como podéis ver estoy de buen humor hoy tengo el día libre he estado grabando esta mañana un rato he estado hablando con gente simpática está por aquí un amigo nos vemos está pasando genial está grabando está cocinando yo que sé es un buen día vale vamos a volver a meter todo el combo le cojo rango no tendría por qué coger tantísimo rango vale pero yo que sé le cojo rango tengo un 200% de daño extra a enemigos con la maldición no debería de olvidarme de maldecirlos creo que los he maldecido al pasar esto es contradictorio tenemos que intentar no maldecir a los enemigos cuando estamos puleándolos porque si los maldices les les estás ralentizando pero tienes que maldecirlos porque ganas un 200% de daño extra me explico entonces es como un poco contradictorio en ese sentido que hago los maldigo no los maldigo no me estás jodiendo o sea encima que tengo el canalizador no vas a hacer esta putada el canalizador tiene que suponer mínimo dos élites mínimo eh para mí para que yo diga ha sido un buen canalizador un electrificado un élite un protector un élite pero un canalizador tiene que ser un par de élites y encima me deja el cooldown perfecto para poder intentar va por favor déjame pasar las puertas esto menos mal que han hecho que con habilidades como como devorar o pica puedas atravesar puertas porque eso antes no estaba vale fijaos ahora viene ahora viene la magia o sea lo que os he dicho el electrificado es un élite este electrificado van a ser dos élites aquí es donde le voy a sacar ventaja a la barra pero no por el electrificado sino por el signo de los muertos porque los nemesis me dan un élite extra a mi lo que me da la barra lo que me da la falla no es los pilones son los élites que me dan los pilones que es lo absurdo mirad como llevo la barra miradme la barra jajaja no se está muy bien está muy bien la build tengo que admitir que la build está muy bien la ingeniería que han hecho para sacar esta build los cuadros top porque esta build desde luego no es mía está muy bien yo lo único que he hecho es meter una unidad para aguantar un poquito más aquí podría estar matando mucho más sin 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 unidad pero claro realmente creéis que mi problema aquí en este momento para mi es matar ahí es donde os estoy diciendo los jugadores top su problema es matar ellos no tienen problemas de supervivencia porque ellos llevan 4000 de paragon y ellos tienen la supervivencia que necesitan yo no vale me he posicionado mal este arquero me ha puteado vamos a pulear otro élite acabo de perder 15 segundos de falla en un momento vale aquí tengo el segundo élite que quería a ver si pudiera juntarlos a los dos tengo que maldecirlos tanto a los arqueros como a este para ganar el 200% de año extra voy a esperar un momentito a tener esto como os digo tendría que estar atacándolos a rango pero bueno vale ahí cae y el tercero está aquí no sé si queda un arquero más vale ha caído ha caído ya tengo otro azul y otro amarillo el spameo real el spameo de teclas y real creo que un élite más ya me llevo la falla se puede mejorar el equipo en cuanto a reducción de tiempos yo llevo llevo incluso la unidad con reducción de tiempos no sé si sería necesario llegar a ese extremo tengo una unidad con probabilidad de crítico que la lleva mi seguidor mi seguidora en este caso mi hechicera vale este es un azul aquí tenemos al primero el segundo ah mira ya está que fácil vamos a matar un poquito de basurilla y ahí está el élite un combo eh el élite nos tiene que durar un combo vale la pena quedarme con el élite pues no ahora mismo no ahora mismo el élite no tengo los cooldown hasta que no tenga los cooldown ahí te quedas qué decís por aquí es mejor poner la build de Tarrasabir con inteligencia ponerle aguante inteligencia la inteligencia de armadura el ufero hola hola amigo yo me hice esa build pero no me gusta lo que tienes que hacer en una GR para hacerlas eh sí bueno eso ya depende de cada uno mira ya tengo los cooldown entro eh lo maldigo por supuesto y le tiro las picas adiós perdición 1.91 el boss me ha durado nada mirarlo y y lo que es la falla ha muerto un par de veces por 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 tonto porque realmente la falla ha sido bastante simple reitero no son ancestrales este sí pero es malo no lleva vitalidad este no está mal el peto no es ancestral el cinto sí el pantalón sí la bota sí pero la bota por ejemplo no es buena eh el brazal sí los guantes o sea lo que es el equipo no de la build suele ser bueno yo tengo buen equipo pero aquí le he metido reducción de tiempos teniendo teniendo este otro que tiene probabilidad crítico daño crítico eh mano izquierda bastante mediocre el arma es ancestral pero es bastante mediocre no lleva porcentaje de daño no lleva la reducción de tiempos a tope no sé en general creo que es una build que da unos resultados muy buenos para tener un equipo bastante común aquí es donde el espabilo está diciendo ya pero tus gemas están a buen nivel y tienes mucho para aún reitero me acabo de hacer una 91 de paseo eh aproximadamente los 13 caldesan nivel 100 equivalen a 1250 niveles o cosa así o no barbaridad entonces porque son 6500 de inteligencia extra estamos hablando de que una build normal está en torno a los 12.000 con todos los ítems ancestrales pues si le sumas los caldesan te pones en torno a unos 17 18.000 más el paragon yo me he llegado a poner en 20 y pico mil pues gente ahí está la cosa eh ¿qué haces por aquí? yo me hice sabid pero ¿qué haces por el vídeo de Radma? gracias a ello yo muy en el diario me alegro ¿qué tal vas? hola cafés ¿todo bien amigo? lo del mago debería llamarse tal rasa con manos sí ¿qué poción es la mejor para llevar? ¿es rentable para la de teletransportar? la de teletransportar ni de coña o sea es una poción que hace lo que le sale a los cojones te manda donde quiere cuando quiere lo cual es una putada diría que la más rentable pues en el caso de personajes de de armadura es resistencia a los elementos el cambio en el caso de personajes con resistencia de inteligencia es armadura en el caso de bueno de casos muy especiales que sean bien muy estáticas o que tengan herramientas de curación es poción sin fondo me hice un dh para temporada y completé cuatro capítulos para el set pero estoy pensando que pudiera ser complicado para completar todo y no sé y que me dé el alijo pero estoy por hacerme negro ¿crees que es lo más recomendado? ni de coña el demon hunter es una bestia mira demon hunter cazador de demonios en solitario 105 con esencia profana generadoras o sea para grs es dios esta es la que yo traje con danetas para t13 tiene su versión speed con multishot para fallas o sea lo tiene todo es el mejor set con mucha diferencia que te quieres cambiar adelante pero está en una de 105 quiero decir es muy capaz ¿se han ido donde lo puedo sacar? lo del cubo no hay manera de que salga el crisping es drop común queda en todas partes igual creo que se lleva mejor una party que en solitario en party lo que hace es que solo mata al boss y tal pero en solitario es una pasada me acabo de hacer una 91 de paseo que le gusta tener la barra si amigo rankea no he rankeado no sé en cuanto está el ranking negromante 95 podría una 95 yo creo que me la saco cómodo además ¿cuánto me ha sobrado? 11-20 me han sobrado 4 minutazos mira uno de tus vídeos que de cruzado que le ponías inteligencia en las resistencias entonces recomiendas ponerle caldesan de inteligencia al cruzado ni de coña al cruzado normalmente lo haces a daño te recomiendo ponerle fuerza la resistencia elemental ya la sacarás en otros ítems solo a los tanques se les quita daño los carries quieren daño si vas de tanque sí ponle resistencia elemental si no no ¿cuándo cooldown tienes a Bill? yo ahora mismo estoy de base en 51-71 pero dentro de falla con todo activo porque llevo dos pasivas de cooldown llevo la sangre es poder que al quitarme mucha vida me baja un 20% los tiempos y llevo decrepitud que al maldecir a 20 enemigos gana un 20% reducción de tiempo eso es un 40 extra me quedo en torno a 62 70% reducción de tiempo es que no está nada mal está allí en el excel esta no esta la estoy enseñando o sea el patrón que yo tengo es la enseño en un streaming luego una vez que la he testeado y la he mostrado grabo el vídeo y la subo yo hola de hecho ok gracias es que es mi primera temporada bueno gente siento deciros que no me va a dar tiempo a hacer más de verdad que es que me llega gente simplemente quería mostraros la build un directito cortito de media hora grabaré el vídeo si puedo este fin de semana para que la tengáis subida ya tiene dos versiones como os he dicho está esta y está la versión del grupo en grupo en cuatro jugadores matavoces tenéis por una parte el que está ahora mismo muy bien que es el inarius de esqueletos y por otra parte tenéis que está por aquí en alguna parte también el a ver si está por aquí en alguna parte el pica cadavérica bueno lo buscaré y os lo enseñaré el pica cadavérica que es muy parecido al que llevo yo estaba usándolo ayer Dani el chico este no sé si lo tengo por aquí clan en cuatro jugadores Dani mira aquí lo tenéis está en una 118 de paseo este es el pica cadavérica matavoces que se está utilizando es muy similar al mío lleva una mano izquierda por lo mismo por el cd y demás la vida es la misma solo que te quitas la unidad y te pones un elementos y diría que en cuanto a los ítems lleva la guadaña espectacular para maldecir en lugar de llevarla de crepitú porque aplica las tres maldiciones gracias a esto pues las tres maldiciones y te da un poquito más de supervivencia le da ayuda a tu carry que pasa que esto es más difícil de aplicar que esto piensa que con mi build yo voy buscando mantenerle rango a todo no lleva nemesis obviamente o sea tiene pequeñas cositas que le van haciendo que la build sea más tocha salvado por su nivel para con su build y la mía van bastante parejas en cuanto a equipo no tiene unos caldesan excesivamente tochos aunque tiene una unidad bastante un elemento bastante bueno el mío es mejor pero oye bastante decente pues eso es todo gente a ver si tenéis que decirme algo más ¿cómo hago para encontrar gente para hacer GRs grandes? tengo Monksuper pero no veo gente que haga GRs 90 o así para jugar tienes dentro del tema comunidades las a buscar y las comunidades más famosas son No Season o si te lo pones incluso en inglés tienes Gritter Rift mira Gritter Rift que tiene 4.000 personas en chat Gritter Rift Finder encontradores de Gritter Rift Rift Forward igual ya está habrá un par más pero vamos en todos estos Season No Season en todos estos se organizan parties aprendes la terminología mira este por ejemplo está pidiendo más un Monksuper para 80 speed aprendes la terminología y ahí pides y siempre encuentras Si uso la Multisol con la curvatura ¿tengo que buscar que mis objetos me den disciplina? Sí, claro Si vas Esencia Profana sí Peto Arco y Aljaba Negro Tengo ya varias builds con negro muy efectivas pero no acabo de decirme ¿Qué builds recomiendas para jugar 4 jugadores? Depende de tu rol Si vas a ir de Matafaya te recomendaría el Ratma me gusta mucho cómo está funcionando el Ratma Ratma de Magos y si vas a jugar de Mataboss Final te recomendaría esta a mí esta es la que ahora mismo me está molando cómo trabajo y eso es todo gente pero la opción de cadáveres en el guante he grabado hace un ratito la versión de esta de Nova me ha parecido bastante divertida y esto está por aquí vale digo he grabado hace un ratito la versión de Nova de sangre no sé si la subiré hoy, mañana o cuándo pero Dani está jugando echadle un vistazo Dani está haciendo 117 de paseo pues es una gran opción a ver si está jugando le voy a poner el hosteo a él y así veis cómo funciona esta bill en superiores gente porque es una pasada y él hasta hace un momento estaba usando esta sí mira está por aquí pues gente os dejo con el hosteo a Dani vais a ver cómo se utiliza esta bill en fallas tochillas y ya está un abrazo nos vemos y poco más y ya está